Hola mundos, soy Carla, bienvenidos y hoy les traigo el resumen de los libros que me leí el mes de abril o el wrap up de abril Abril fue un mes más o menos desilusionante, no por los libros que leí sino que porque no leí muchos De hecho me leí cuatro libros y medio, comencé otros tres pero no los terminé Porque en el colegio me hicieron leer unos textos y pruebas, entonces leer tanto y después llegar a la casa y leer otros libros como que no me llamaba la atención Así que los dejé al lado, pero ahora les voy a mostrar los libros que sí alcancé a leer El primero fue, no un libro sino que fue una novela, el punto 5 de algo como el que está entre medio de dos libros Y el que me leí fue In Time por Alexandra Bracken que es el libro que va entre Mentes Poderosas y Never Fade El primero y el segundo de la trilogía de Mentes Poderosas Si es que no han visto mi reseña de Mentes Poderosas, les voy a dejar el link ahí abajo Pero, y ese libro como que me desilusionó un poco, en general me gustó pero yo esperaba mucho más de él Y pensé que me iba a enamorar y que iba a terminar siendo como uno de mis libros favoritos No sé, porque todo el mundo hablaba de lo genial que era y sonaba increíble O sea yo leía la premisa y era como, oh este libro suena demasiado genial Pero no sé, tuve algunos problemas, si es que quieren saber más de él les voy a dejar la reseña abajo Pero es como esta distopía con niños que desarrollan habilidades y problemas con el gobierno Y en busca de un mundo perfecto para niños con estas habilidades Pero no sé, como les dije no estaba 100% segura si es que quería seguir con la trilogía Porque el primero no me convenció tanto y si tenía el segundo Entonces igual, no sé, estaba como pensando, sigo con el segundo ahora o lo dejo para después Entonces llegué a la conclusión de si es que me gustaba esta novela iba a seguir Si es que no, iba a dejar el segundo libro para después Pero resulta que amé la novela, me fascinó, me encantó, encontré que fue hermosa Que todo de ella fue precioso Es de un personaje que nosotros nunca vemos en el primer libro Y que tampoco vamos a volver a ver en ninguno de los libros que quedan Pero no sé, me encanta como cambia su manera de pensar en el libro Porque está con un personaje que nosotros sí conocemos en el primer libro Que es Sue Y no sé, todo de su viaje y su misión, como todo va cambiando Me encantó, me encantó el libro, me cayeron lágrimas Encontré que fue precioso Que la relación entre los dos personajes fue muy linda Y que fue muy tierno y formoso Y me encantó y lo amé Y fue genial Y cuando terminé de leer ese, quedé No, 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 se acabó Y le di cuatro estrellas de cinco en God Rates Porque igual, al principio me costó entrar en la mente de otra persona Totalmente diferente al del primer libro Así que eso fue medio raro Pero, me, pero después de que entré, me encantó y fue genial Y bueno, como me encantó Seguí con Never Fade de Alexandra Bracken Que es el segundo Como mi mente ya estaba en este mundo Y como ya estaba como acostumbrada a la manera de escribir Decidí seguir al tiro con esta serie Y este libro me encantó Fue genial Lo amé Fue perfección Completamente Y ahhh Fue mil veces mejor que el primer libro El primer libro le di tres estrellas De cinco en God Rates Este le di cuatro Pero más como cuatro en mundo cinco Encontré que fue un gran paso En todo tipo de aspecto La evolución de los personajes Me encanta La relación de los personajes Me encanta La introducción de los nuevos personajes Me encanta El mundo El argumento que gira en torno a un personaje O sea, todo El libro trata de ellos buscando a una persona Y eso me encanta Y todo fue genial Y como se encuentran con personas en el camino Todo lo que pasa en este libro fue genial Y me encantó Y lo amé Pero no les puedo decir mucho de qué se trata Porque es ese mundo Así que Si, si es que quieres saber más del mundo En el que se encuentra esto Les recomiendo ir a ver el video De la reseña de este libro Pero ahora sí les puedo recomendar esta trilogía Y estoy muy emocionada Por el tercero Cuando salga en algún momento este año Y sí Cuatro estrellas De cinco en God Rates Muy muy bueno Me encantó Me vamos a ir por un colegio Un colegio Un libro para el colegio Y ese fue Pantaleón y las visitadoras Por Mario Vargas Llosa Es básicamente De este capitán del ejército Que le piden establecer Un servicio de prostitutas En este lugar Porque los militares del ejército Estaban violando a personas en la calle Entonces la solución Era poner este servicio de prostitutas Y es más o menos Como este personaje Que es súper cuadrado Que es súper derecha Que es súper como Va cambiando su manera de pensar Y cómo va evolucionando A medida que va conociendo a personas Que se encuentran como Dentro del mundo de la prostitución Y eso en general Fue muy interesante Ver los cambios Pero el libro fue tan Ay Era como A veces Estas partes Que eran tan aburrías Y qué me importa Lo que está pasando acá Ya saltaba la parte más interesante Y no sé Y me molestó mucho Y no me gustó O sea Como les dije Encontré que fue interesante Pero sería Le di dos estrellas de cinco En God Rates Porque no lo di Pero Como que lo leía Y de repente estaba como Así que Dos estrellas de cinco Luego seguí Por releerme The Sea of Monsters O El Mar de los Monstruos Por Rick Jordan Probablemente todos ustedes sepan Que me estoy releyendo esta serie Porque este año sale El décimo y último libro De la segunda serie Pero son continuaciones Y esta es una de mis series favoritas Y me encanta Entonces me lo estoy releyendo Desde el principio Para refrescar mi mente Y acordarme de todo Cuando llegue ese momento Además que Yo disfruto Mucho Leerme estos libros Como que Recojo un libro De Percy Jackson Y automáticamente Viene una sonrisa A mi cara Y me encanta Ese sentimiento Que me dan Y esa sensación Y los personajes Y como van evolucionando Y como son tan hermosos Y las relaciones Y todo Me encanta De esta serie Para quienes no saben Es un libro De este niño Que se llama Percy Jackson Que toda su vida Ha pasado Que es una niña normal Pero un día Se da cuenta O le dice Que es el hijo De Poseidón Y que es un semidios Entonces como básicamente Sus aventuras En todos los libros Son diferentes aventuras Pero después Todo se junta Para algo más grande Así a los Harry Potter Y me encantan Estos libros son geniales Así que léanselos Si es que no lo han hecho Definitivamente Cinco estrellas De cinco Encourries Me encanta El último libro Que me releí Fue Vampire Academy Por Richard Neve Este es el primer libro De la serie De Vampire Academy Que se llama Bloodlines Creo No estoy 100% segura Pero yo me leí Solamente de los dos primeros Porque no tengo el resto Tengo el tercero Pero me la quiero Como maratonear entera Aún así Me releí este libro En febrero Pensando que iba a salir La película en febrero Porque supuestamente Iba a salir la película Acá en Chile En febrero Pero después me Me entero De que lo mueven Para abril Y digo Ah ya Voy a dejar el libro Hasta donde había llegado Que era la página como 100 La dejé ahí En mi librero Esperando que llegue Acercándose a abril Para poder seguir Con el libro Y acordarme más Para luego hacer una reseña Como la adaptación Del libro a película Pero resulta que El 14 de abril El día en que supuestamente Iba a salir La película De este libro Me entero De que ya no va a salir En Chile Porque fue muy mal En Estados Unidos Así que sí Igual me lo terminé Cuando me enteré de eso Dije Bueno Filo Me voy a terminar el libro Porque igual me encanta Este libro Así que lo hice Le di 4.5 En Goritz Que es como 4.5 Me encanta este libro En 4 que es genial Para quienes no saben Es como de vampiros Y de 2 niñas Que es una Dampir Y una Moroy La Dampir Es la guardián De la Moroy Como que la protege De las amenazas Se escaparon de este colegio Que es un colegio Para vampiros Donde todos los vampiros Van Como para aprender A ser vampiro Y para aprender Cosas de los vampiros A defenderse O manipular Magia Que tienen los vampiros Etcétera Entonces estas dos personas Por una razón Se escapan del colegio Y vivieron como dueños Afuera En la vida normal Pero luego regresan Y pasan cosas Y es muy bueno Y me encanta Y vayan a ver a Goritz Lo que dicen Goritz De él Porque yo no soy buena Dando resúmenes De lo que tratan los libros Pero sí A mí me encanta Encuentro que son geniales Estos libros O los que me he leído En este momento Y quiero seguir Con la serie Pero no tengo los libros Algún momento Los tendré Y me los leeré Y sí 4, 3, 3, 5, Goritz Me encanta Y esos son Los libros que me leí Este mes Si sé Medio penoso Pero Les voy a mostrar Igual los libros Que comencé Y que definitivamente Voy a estar terminando Este mes Y el primero es The Titan's Curse O la maldición del titán Por Rick Jordan Este no terminé O sea Este como que me lo comencé La tercera semana De abril Pero por una razón de tiempo Y porque tampoco Tenía tantas ganas De leer en esos momentos No llegué hasta la página 25 Y después no leí más Pero sí Me lo voy a estar leyendo Pronto Me lo voy a terminar Probablemente Antes de la segunda semana De este mes Para comenzar con el cuento También me comencé Under the Never Sky O Bajo el Cielo Eterno Por Verónica Rossi Que es una distopía Llegué a la página 25 También De este libro Pero No estoy como Con ganas De leer distopías En este momento Me estaba gustando Hacia donde va la historia Y como El mundo Suena interesante Pero como que No tengo tantas ganas De Entrar en este mundo Y ver hacia donde va todo En este momento Quiero leer Contemporáneos Pero no tengo contemporáneos Pero sí Comencé este libro Y probablemente Me lo lea este mes Porque ya pedí Segundo y Tercero Pensando que este Me iba a encantar Y probablemente Los maratones Cuando me lleguen los otros Y el último que comencé Fue Ciudades de Cinizas Por Cassandra Clare Este como todos saben Probablemente El sexto Y último libro De esta serie Sale ahora en mayo Y yo hablé De lo genial Que eran los orígenes La otra trilogía De Cazadores de Sombra De Cassandra Clare Que la amaba Y que me encantaba Mil veces más que esta Pero esta serie A mí me fascina Esta serie a mí me fascina A mí me encanta Yo la amo Una de mis series favoritas Así que Igual Me la estoy releyendo Porque no me acordaba de nada Llegué a la página 195 No creo releerme Todos los libros Antes de que salga el último Yo creo que probablemente Me voy a releer este Que era del que menos me acordaba Y luego voy a reseñas Full spoilers De los otros libros Para acordarme bien De todo Y puede que me lea Ciudad de los De las almas De las almas perdidas Que es el último Que ha salido hasta el momento Antes de que salga El sexto Y sí Me encanta esta serie también Y esos son Los libros Que me leí este mes Y que me voy a Que me leí el mes pasado Y que me voy a estar Leyendo este mes Sí Y esto es todo Por el día De hoy Nos vemos En el próximo video Adiós